Música Estas elecciones se ha visto un poco flujo de personas para venir a ejercer su voto, sin embargo esperamos que en el transcurso del día se sigan sumando las personas para que así podamos culminar con el proceso electoral. Música Esa es otra, porque eso es un deber de todos. Música Entramos tranquilos, hicimos la colita, como cinco personas y después fue llegando la gente y salimos rápidos. Música Música Música